Increíbles criaturas y cosas encontradas después de desastres naturales. Observa los vastos océanos de nuestro planeta y verás un azul infinito. ¿Pero qué estarás echando debajo de esas olas? Algunas de esas criaturas dejan a los expertos desconcertados por su existencia. Cuando estas criaturas increíbles quedan varadas en la playa, logramos ver una fauna única y francamente extraña que deambula por nuestras aguas. Algunos de estos hallazgos en las costas son arrastrados después de tsunamis u otros desastres naturales. Explora conmigo mientras echamos un vistazo a las criaturas más extrañas que se han encallado en la playa. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Ballena azul. Cuando imaginamos barcos viajando a través del océano, típicamente imaginamos cielos azules y millas de aguas abiertas. Por lo tanto, es difícil imaginar un barco que tenga una colisión en el mar. Pero los barcos a veces tienen esos problemas. Las víctimas no son siempre humanas. Una ballena azul de aproximadamente 75 años fue encontrada en la costa del norte de California. Los biólogos pudieron hacer una necropsia y descubrieron que la causa de la muerte era, de hecho, un trauma de fuerza contundente de una colisión con un barco. Desafortunadamente, este no es el único caso de estas ballenas en peligro de extinción, siendo golpeadas. Algunas de estas colisiones son realmente inevitables, pero se están haciendo esfuerzos para regular la velocidad de los barcos. La idea es que una velocidad reducida podría disminuir el impacto de la ballena en el caso de una colisión. La anomalía de Ciudad del Cabo Nuestros vastos océanos están repletos de biodiversidad, pero solo hemos raspado la superficie con nuestro conocimiento de los océanos. Además, cualquier bicho podría estar viviendo bajo las aguas. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, un pez de aspecto inusual fue encontrado en la playa. Se descubrió un pez horrible del tamaño de un llavero. El pez, de aspecto extraño, tenía una boca casi del tamaño de su cuerpo. ¿Quién sabía que un pez tan extraño podría existir? Enviado a la Universidad de Ciudad del Cabo, los biólogos adivinaron que era un animal llamado Clipsuere, a quien le gusta alimentarse principalmente de mejillones. Como fue encontrado después de haberse secado, las características del pez se distorsionaron, lo que dificultó su identificación. El monstruo marino de Nueva Zelanda Durante siglos, la humanidad ha estado contando historias de míticos monstruos marinos que diambulan por las profundidades de nuestros océanos. ¿Pero serán estas únicamente historias? ¿Podrían existir monstruos marinos? En Nueva Zelanda se encontró una criatura grande casi del tamaño de un autobús. Su boca gigantesca abierta revelaba dientes largos y afilados. El animal parecía salido de una pesadilla. La gente estaba haciendo conjeturas sobre lo que era esa criatura y las conjeturas estaban por todas partes. Sin embargo, después de mucha investigación, un biólogo marino cree que es una orca. Las orcas viven en las aguas de Nueva Zelanda. Entonces, tal vez este no era ningún monstruo marino después de todo. Tal vez esta historia fue una exageración y se volvió ficción. Delfines de dos cabezas Los gemelos son bastante comunes entre los humanos. Lo más probable es que conozcas un par. Los gemelos incluso existen en el mundo animal, pero puede sorprenderte saber que se encontraron delfines, no solo gemelos, sino siameses, en la costa de Turquía. Este delfín tenía dos cabezas, pero compartían un solo cuerpo. Se pensaba que los raros delfines yameses tenían solo unos pocos meses cuando se encontraron sin vida. Los ojos de los delfines aún no se habían abierto. Y tampoco el orificio de ventilación. Un maestro los encontró encallados en la playa y llamó a la policía. El cuerpo fue enviado a un laboratorio para mayor investigación. Tiburón boca grande Si alguna vez has estado pescando, sabes que el océano arrojará muchas cosas extrañas de sus aguas. Y algunas especies son tan raras que probablemente no las volverás a ver en tu vida. Encontrado en las playas de Filipinas, en Cagallán de Oro, se encontró un mega tiburón bocazas. Si no suena familiar, es porque es increíblemente raro que los humanos encuentren uno. Solo se han reportado 60 encuentros humanos con esta especie. El tiburón apenas fue identificado en 1976. Alimentándose solo con filtración, fue nombrado tiburón bocaza por su boca grande y abierta. Como un bombillo atrae polillas, el tiburón usa bioluminescencia en su boca para atraer a su presa. ¿Un kraken? Leer artículos de noticias o ver transmisiones de noticias puede ser complicado. No deberían ser. Deberían ser honestos y objetivos. Sin embargo, esto no siempre es el caso. Desde la costa de California, una noticia circuló en el Internet sobre un calamar gigante que había aparecido en la playa. Las fotos mostraban a la enorme criatura en la playa con muchos espectadores observándolo todo. El artículo afirmaba que era de Japón y había mutado por la radiación nuclear que se había derramado en los océanos durante el tsunami del 2011. Pero lo contrario es verdad. La ciencia ha demostrado que la radiación nuclear hace que las cosas se reduzcan, no que se agranden. Todo el artículo era falso. Incluso la foto fue retocada para la historia. Resulta que no hay calamar gigante en las costas de California. Solo artículos cómicos. Monstruo de Montauk. La ciencia nos ha enseñado que los animales terrestres pertenecen a la Tierra y los animales acuáticos en el agua. Entonces, cuando un animal terrestre aparece en una playa, no asumimos automáticamente que es un animal terrestre. En cambio, nuestra imaginación se vuelve loca. Montauk, Nueva York. Después de que un animal raro fue hallado en sus playas, las imágenes y las historias se volvieron virales. Pero eso se debe a que muchas personas creían que era el monstruo de Montauk. El Internet se volvió loco con especulaciones salvajes de que la criatura fue un subproducto de experimentos que salieron mal en una isla cercana. Sin embargo, después de que se realizó un análisis, se confirmó que el animal era un mapache que se había descompuesto. ¡Ojo con eso! Un día en la playa puede ser un momento divertido, chapuceándote en el agua y jugando en la arena. Pero, ¿y si mientras disfrutabas felizmente bajo el sol, encontraras un ojo gigante, bastante espeluznante? ¡Qué susto, ¿no? Bueno, un hombre encontró a un ojo gigante en las costas de Florida. Lo llevó a su refrigerador para preservarlo y ser identificado por los expertos. El ojo gigante provocó rumores de monstruos marinos, pero los expertos identificaron a este como el ojo de un pez espada. ¿Pero cómo terminó este en el agua? Los cortes rectos sugieren que fue un pescador que lo cortó y lo arrojó por la burda. Nada mágico, no crackens. Paquete extraño En la era de las compras en líneas, desde tu hogar puedes comprar casi cualquier cosa, ¿cierto? La gente incluso compra el mercado. ¿Pero sabías que puedes comprar un monstruo marino en eBay? Bueno, no puedes comprar un verdadero monstruo marino, pero puedes comprar su escultura. Sin que el artista lo supiera, las imágenes de estos listados en eBay se utilizaron para enviar historias falsas por correo electrónico. Florida, la bahía de Tampa. Según la noticia falsa, un monstruo marino fue hallado. Basado en las imágenes, es obvio que el monstruo no es real. Sirenas y animales marinos míticos es lo que el artista crea y los vende en línea. El artista nunca pensó que sus esculturas serían vistas como verdaderos animales reales. Alienígenas reales ¿Crees que los alienígenas existen y en la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta? Una criatura marina real puede parecer un extraterrestre, pero en realidad es de este mundo. Con un exterior parecido a una roca y un interior carnoso, no es de extrañar que la gente confunda a este animal con un extraterrestre. No se parece a nada más en la Tierra. La criatura típicamente encontrada en Chile y Perú, la Piura chilensis, es un animal verdadero. Este invertebrado marino, en forma de bolsa, filtra sus alimentos y no necesita un compañero para reproducirse. Apodados la roca viva, tienen partes reproductivas masculinas y femeninas. Estas criaturas parecen del espacio exterior, pero son solo una especie rara de nuestro mundo. Ortiga de mar negra Nadando en el océano ¿La peor pesadilla? Enredarte con una medusa o agua mala. Sus tentáculos venenosos pueden arder e incluso causar lesiones letales según la especie. En las aguas de California, la ortiga de mar negra, también conocida como la medusa negra, es una medusa masiva con tentáculos más largos que un automóvil sedán. Cuando son vistas, generalmente están en grandes grupos. Los avistamientos de estas medusas grandes tienden a coincidir con las mareas rojas. ¿Pero por qué una marea roja atraerá medusas a la superficie? Las mareas rojas son creadas por un exceso de dinoflagelados. Estos dinoflagelados consisten en zooplankton, que es la principal fuente de alimento para la ortiga de mar negra. Como consecuencia, el aumento en el plankton atrae a las medusas a la superficie para alimentarse. Y muchas veces, estas se quedan encalladas en la arena. Monstruo de Cerro Azul Imagina salir al río con tus amigos. Te estás divirtiendo mucho nadando y chapoteando. Entonces sientes algo que te viene debajo del agua hacia ti, para agarrarte. Cerro Azul, Panamá Mientras disfrutaban de un día en el río, las personas informaron sobre un incidente de una criatura no identificada que llegó a la orilla. Las imágenes tomadas de la extraña criatura circularon por el Internet. Toda la gente trató de descubrir qué era exactamente el monstruo de Cerro Azul. Costa Rica Años después, se encontró otro monstruo como el de Panamá. Esta vez, las pruebas de ADN revelaron que era un perezoso de garganta marrón. El perezoso había estado en el agua durante más de dos días, lo que le hizo perder el pelaje e hincharse, dándole un aspecto terrorífico y monstruoso. Monstruo marino de Houston Si te gusta observar aves, probablemente esperas ver aves, por supuesto. Pero cuando estás en la naturaleza, nunca sabes lo que encontrarás en tus aventuras. Incluso en una actividad como la observación de aves. Una mujer en Houston estaba observando aves en la costa después del huracán Harvey y encontró una extraña criatura en la playa. Sacó su teléfono y envió un tuit. Después de un tiempo, un experto marino afirmó haber identificado al monstruo marino de Houston como una anguila colmillo. Sin embargo, los pescadores locales dicen que es una anguila de pargo. Hay muchos debates sobre la identificación de la especie, ya que está en muy mal estado y posiblemente quemada por el sol. Además, desafortunadamente, no se pudo recolectar evidencia de ADN porque el monstruo marino de Houston se quedó en la playa. Las criaturas que encontramos en nuestras playas pueden darnos una idea importante sobre lo que está viviendo en nuestros océanos expansivos y misteriosos. Tal vez algún día sepamos mucho más sobre nuestros océanos y ríos y todas las criaturas magníficas y misteriosas que viven en ellos. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.